Y por eso, le he hecho una invitación a los 32 alcaldes, a todos los parlamentarios de la zona, parlamentarios y parlamentarias, a que juntos convirtamos este plan Buen Vivir en una ley de Estado para la región, que sea una política permanente para entregar bienestar a estas tierras que tan postergadas han estado. He encomendado a la ministra Analia Uriarte, que lidera este esfuerzo, con un pie muy puesto en la región, porque estas soluciones no se construyen desde Santiago. Y por eso, la labor que tiene que cumplir nuestro delegado, José Montalva, es fundamental y cuenta con todo mi respaldo para ello. Esta es mi primera visita a la Araucanía, pero sepan que no será la última. Quiero venir varias veces durante mi mandato a seguir escuchando, a seguir dialogando y a seguir trabajando las soluciones que tan urgentemente se necesitan. Tenemos la oportunidad de avanzar si lo hacemos juntos, respetándonos los unos a los otros y excluyendo la violencia. No desaprovechemos esta oportunidad. Gracias.